Música Bueno me parece muy bueno el centro de deportes que instalaron acá, creo que nos va a ayudar mucho a todos, a mejorar nuestras marcas, a concentrarnos más y obviamente a sacar nuevos niños, el hecho de que lo hayan inaugurado, de que hayan invitado niños chicos, creo que fomenta el deporte y que va a ser bueno, o sea una pista súper bonita Impecable, hacía falta este campo deportivo aquí en Chillán, hay mucha gente que corre, hace datos de timo pero no había donde practicarlo y lo que hacíamos afuera, canchas duras, pero aquí impecable, era necesario Como todo proceso de trabajo terminamos con esta inauguración y ahora hay un punto de inflexión del atletismo de Chillán Hay un antes y un después y hoy día tenemos la responsabilidad de darle contenido a esta pista Eso significa que tenemos que tener técnicos adecuados y darle movimiento Nosotros no queremos que este sea un elefante blanco, necesitamos tener profesores con cualidades para poder tener un polo de desarrollo deportivo que nos permita identificar alto rendimiento, que nos permite identificar deportistas con proyección Esa es nuestra responsabilidad y nuestro objetivo Estamos muy contentos, yo creo que este es un paso súper relevante para quienes practican el deporte ya sea en forma competitiva, que en Chillán lo tenemos y mucho, en la provincia de Ñuble pero además tiene un incentivo adicional, que al contar con este tipo de infraestructura de primer nivel acreditada internacionalmente, permite incentivar que quienes aún no practiquen el deporte también se puedan acercar al trote, al atletismo Esto es espectacular, maravilloso para cada uno de los atletas La idea es aprovecharla de la mejor manera y que es un premio, un regalo para todos los que practicamos este hermoso deporte que es el atletismo Muy gustoso de estar inaugurándolo acá y también algún minuto también de contribuir para que este lugar se pueda hacer realidad, como ha quedado, tú has visto que han venido ustedes regionales ha habido mucha gente también hoy día siendo partícipe de esta linda inauguración Buenísimo, no solamente para nosotros los atletas con más experiencia, sino para los niños de Chillán y todas las otras personas porque así se genera una cultura deportiva, pues pueden conocer el atletismo de verdad Yo fui el motivador de esta iniciativa y realmente nos llevó mucho tiempo sacarla adelante Y en ese sentido ya estamos contentísimos porque es una realidad, es un ícono dentro del deporte en Chillán porque es lógico, jamás habíamos tenido una pista sintética para el atletismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!